Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Nokia XR21. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí, más abajo, buscamos la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso de aquí. Y luego pulsamos aquí la primera opción, Idiomas de introducción de texto, y pulsamos la primera opción también, Idiomas. Después de eso pulsamos aquí, Añadir un idioma, y buscamos en la lista, por ejemplo, Inglés. Ahora elegimos la región, por ejemplo, del Reino Unido. Y después de eso, después de añadir el idioma a la lista, hay que mantenerlo presionado y colocarlo como primero en la lista, predeterminado, y como ves así, acabamos de cambiar el idioma del sistema. Si quieres eliminar el español u otro idioma de aquí, pulsamos los tres puntos, luego Remove, que significa eliminar, marcamos Español, pulsamos aquí. Y confirmamos la derecha Remove, y ya está con ves el idioma, ya está eliminado. Mucho que haces por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.